Bienvenidos a un nuevo vídeo, este es el vlog de mi viaje a Seattle. Seattle está como una hora de mi casa, y es esta ciudad. Y estamos en el mercado. Y están lanzando pesca de tres mías. Bueno, pues estamos en el mercado. Ya habéis visto el vídeo de cómo lanzan pescado. Y ahora vamos a ir abajo a No Segunde porque parece como una especie de gruta. Tengo miedo. Pero estoy feliz. Y con este abrigo parece que estoy mil veces más blanca. Y es que esa no era la idea, ¿vale? Porque llevo como un look súper mola, no sé qué, para el vlog. Y de repente hace frío y me tengo que poner esto. Pero bueno, me lo he quitado solo para la foto de Instagram. Pues esta es la pared de chicle. Es una cosa súper famosa aquí. Tienes que masticar un chicle y pegarlo. Hay un stick mine, Jennifer. Y ya está, ya estoy en Seattle para toda la vida. Gracias. Y ya está, ya está. Ya está, ya está. ¿Cómo huele? ¡Eso es increíble! ¡Eso es como chocolate! ¡Four apples! ¡Apo! ¡Ay, Dios mío! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Es precioso! Vale, pues viene así como cortada... Bueno, me da unas toallitas I'm saying that this is a good thing Te como unas toallitas para limpiar de las manos como cuando comes marisco Y... Viene como cortada No puedo... Con una mano es difícil ¡Está buenísimo! ¡Eso es muy grande! ¡Es bueno! ¡Es bueno! Bueno, pues lo siguiente se me olvidó... I thought it was a spider Se me olvidó grabar lo del Starbucks más antiguo... Se me olvidó grabar lo del Starbucks más antiguo del mundo No... Cuando vuelva lo... Lo... lo grabaré Pero... ¡No es malo! Pero aquí tenéis fotos más o menos del Starbucks There are pictures here Of the Starbucks Que no han sido en ver... En ver... En ver... Y... Más o menos... Y cuando vuelva... Intentaré grabarlo... Lo siento... Pues estamos en Ross y encuentro esto Una almohada de Calvin Klein Encima no es como la funda... Es... Es la almohada Ahora nos vamos a subir al monorail Para ir al... A las... Sky... Que es como el tubo este con un platillo volado Pues vamos a montarnos en el monorail Que tenemos sus tickets Estamos preparados Que es... Mi... Del Chao No... No sé si era lo que había... Vale... Pues esta es una fuente... Que dependiendo de la música que pone... Cambian los chorros de agua... Y en verano los niños se meten ahí... Como a mojarse... En... Liguitas... Y... 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 ¡Suscríbete al canal! No sé cómo va, pero con el ticket es gratis, así que voy a probarlo. Bueno, pues ya volvemos al monorail para ir hacia el coche, creo. Sí, creo que ya nos vamos a casa porque mañana tengo examen de mates. Sí, es domingo. Al final lo de la playa virtual, bueno, flojillo porque era, bueno, era gratis, así que... Pero sí, así que, bueno, no me despido ahora, me despidé en el coche, pero... Bueno, pues ya hemos acabado por el día, me despido aquí. Es una ciudad impresionante, es preciosa, me ha recordado un poquito a Madrid. Estoy muy feliz y estoy muy feliz. Estoy muy feliz y thank you. ¡Adiós!